Ese día nos pillamos con Daniela para ver cómo le había ido con el man, pero... ¡Joacule, viaje! Ajá, Dani, ¿dónde estabas metida tú? Ajá, queremos saber cómo te fue con el man. Ajá, tira la plena, te culaste con la liena. Ajá, pues... Sí, estuvo bien. Pero ajá, cuéntanos todo. Ajá, Daniela, ¿y por qué estás llorando? Ya, no, no pasa nada. Y Daniela, ¿qué? Está en bala. Ajá, mi amor, ¿y por qué estás llorando? La liendra tiene culepichita. Ah, pero eso no importa. Es que parece un chito. ¿Tan pequeño? Sí. Pero el tamaño no importa. Ocho centímetros. Bueno, pero... ¡Pará! Mierda. Pero y besa bien. ¿A quién caga le importa eso? Es como un trululú. O a culahueso. Me enguesé con ese piquite boli. Pero tú crees que todos los manes son mondacones y por eso te decepciona. ¿Por qué? Tiene tantos defectos. Maluco y picha pequeña. Ah, y me tiene tramada. ¿Pero lo vas a zapatear aquí? No sé. Pues todas hemos tenido un picha pequeño. Claro, no te acuerdas del man con el que salí. Culepichita y con barriga. O sea, culepichita y con techo. Ay, Dani. Ya, ya. Lo que pasa es que se la vaciló. Ay, Dani. Ya. Existen cosas para mejorar en ese aspecto. Es que yo no quiero mejorar nada. A mí me gustan grandes. Gruesas, cabezonas. Que las venas parecen caminitas como gen. Oh, así. Cuando se la chupo. Parece una pastillita. ¿Ve? Mierda, pero está barro. Ah, que sí que. Pero es que estoy enamorada. Y me va a tocar quedarme con él. Me voy a... Me voy a quedar con él. Ya más de la persona en el edificio de la zona. Yo también yo. Danza, pica, talenta. Limpada. Seguí, maca. Todas las esquilleras se presentan. Con su forma original. Un formato sin igual. Algo que te va a encantar. Doblaje guillero se presenta. Con su forma original. Algo que te va a encantar. Un formato sin igual. Doblaje guillero se presenta. Con los mejores videos de herida. Con los mejores videos de herida. Suscríbete al canal. ¡Gracias!